Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com Modelos educativos. La manzana. Unidad didáctica interdisciplinar. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Claudia Patricia Parra y los acompañaré en este recorrido. Temas. 1. Metacognición. 2. El currículo de la manzana parte 4. 3. Tema interdisciplinar, los alimentos. 4. Proyectos escolares, la cinta transportadora. Metodologías para el desarrollo integral. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es la capacidad de analizar críticamente cómo piensas o, en términos simples, tener conciencia de ti mismo y el control de tus pensamientos. Se describe mejor como el desarrollo de estrategias de pensamiento apropiadas, y útiles en cada etapa de una tarea. Metacognición. Es, simplemente, pensar en el pensamiento de uno. Más precisamente, se refiere a los procesos utilizados para planificar, monitorear y evaluar la comprensión y el rendimiento de la persona. La metacognición incluye una conciencia crítica de A. El pensamiento y el aprendizaje de uno y B. Uno mismo como pensador y aprendiz. Si queremos que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, con aprendizajes para la vida, los necesitamos para desarrollar habilidades metacognitivas. La metacognición es vital para ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices autodirigidos, autogestores. Les ayudará a navegar por las complejidades de un mundo cambiante, y los ayudará a participar en el trabajo creativo. Son dueños del proceso de evaluación, son capaces de averiguar, lo que ya saben, conocimiento previo, lo que no saben, áreas de mejora, lo que quieren dominar, sus metas, qué harán para mejorar, plan de acción. Metacognición. 4 tareas para la enseñanza. Tarea 1. Evaluaciones previas. Alentar a los estudiantes a examinar su pensamiento actual, qué sé ya sobre este tema que pueda guiar mi aprendizaje. Tarea 2. El punto más confuso, darles a los estudiantes la práctica para identificar confusiones, qué fue lo más confuso para mí sobre el material explorado en clase hoy. Tarea 3. Evaluaciones posteriores retrospectivas. Empujar a los estudiantes a reconocer el cambio conceptual. Antes de este curso, pensé que la evolución era. Ahora creo que la evolución es. Oh, cómo cambia, o no cambia, mi forma de pensar con el tiempo. Tarea 4. Diarios reflexivos, proporcionar un foro en el que los estudiantes supervisen su propio pensamiento, qué tal mi preparación para el examen, funcionó bien, y, qué debería recordar hacer la próxima vez, qué no funcionó tan bien y no debería hacerlo la próxima vez, o qué debería cambiar. Aquí hay nueve preguntas simples que pueden ayudar a desarrollar estrategias metacognitivas. Antes de una tarea, ¿es esto similar a una tarea anterior? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué debo hacer primero? Durante la tarea, ¿estoy en el camino correcto? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Después de una tarea, ¿qué funcionó bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Puedo aplicar esto a otras situaciones? Seis maneras de desarrollar habilidades metacognitivas. Fíjese grandes objetivos. Los objetivos deben ser desafiantes y realistas. Otros consejos para objetivos efectivos incluyen establecer metas a corto y largo plazo, enfocarse más en el desarrollo de habilidades y considerar obstáculos potenciales. Si sabes qué obstáculos pueden surgir en tu camino, estarás mejor equipado para superarlos cuando llegue el momento. Hágase buenas preguntas. Al hacerse preguntas psicológicamente inteligentes, se ve obligado a pensar profundamente acerca de la tarea en cuestión y las mejores formas de proceder. Algunos ejemplos de estas preguntas incluyen, ¿Es esto similar a las tareas anteriores? ¿Qué debo hacer primero? ¿Y qué haría diferente la próxima vez? Prepárese adecuadamente. Unos pocos minutos de preparación pueden llevar a que ahorre horas más tarde. Hay una historia sobre un hombre leñador que captura perfectamente la esencia y la importancia de la preparación, una vez le preguntaron a un leñador, ¿qué haría si tuviera sólo cinco minutos para cortar un árbol? Él respondió, pasaría los primeros dos minutos y medio afilando mi hacha. Como escribió Alexander Pope en su poema de 1711. Los tontos se apresuran, donde los ángeles temen pisar. Supervise su desempeño. No espere hasta el final para ver cómo se encuentra. Este es un error común que muchos estudiantes cometen al intentar completar una tarea. Ser capaz de monitorear su desempeño a medida que avanza, y controlar cómo se encuentra es una habilidad metacognitiva muy importante. Busque comentarios y luego utilícelos. Muchas personas cometen una serie de errores cuando solicitan comentarios. Esto incluye dejar para el último minuto, y sólo preguntar, ¿está bien? En lugar de, ¿cómo puedo mejorar esto? Y hacer varias preguntas a la vez. Una vez que tienes el feedback, tienes que usarla. La retroalimentación que se ha buscado pero no se ha actuado es una oportunidad desperdiciada. Mantenga un diario, al mantener un diario de lo que hizo, lo que pensaba y cómo se sintió, los estudiantes comenzarán a desarrollar su autoconciencia y desarrollarán sus habilidades metacognitivas. Esto puede no ser fácil para algunos al principio, pero después de un tiempo, rápidamente se convierte en hábito. Tema, el currículo de la manzana. Un currículo centrado en la interdisciplinaridad y la metacognición. Pregunta esencial. ¿De dónde viene nuestra comida? Unidad didáctica. Los alimentos. El enfoque interdisciplinario de alimentos para el pensamiento ayuda al estudiante a conectar temas y habilidades con su vida y su comunidad. Les ayuda a ver un propósito de la vida real en su aprendizaje. Esta sección proporciona una descripción general de las expectativas y las formas de conectarse a los recursos de la comunidad para preparar la unidad de alimentos para el pensamiento. La unidad proporciona información y experiencias para enseñar lo siguiente. Comprender los conceptos básicos sobre los alimentos, incluida la inseguridad alimentaria, la relación entre pobreza y nutrición, y cómo se cultivan y cosechan los alimentos, aprendiendo las historias de los productos típicos de la región con el desarrollo de habilidades de investigación y autocuidado. Objetivo general. El objetivo del enfoque sugerido es que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico para adoptar un comportamiento responsable hacia la salud. Objetivos específicos. Conocer las ventajas para la salud del consumo de alimentos naturales. Conocer los diferentes grupos de alimentos, propiedades y origen de los mismos, y compararlos con las dietas de los países latinos. Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. Practicar el consumo diario de alimentos sanos y naturales. Valorar la higiene alimenticia. Conocer el proceso de transformación y barra o elaboración de algunos alimentos, pan, yogures, queso, miel, aceite. Visitar una instalación originaria de un alimento en concreto. Experimentar con cultivos de vegetales. Investigar y recopilar información sobre la cultura general y gastronomía, en particular, de los países donde importamos. Social es evolución histórica de las formas de preparación de alimentos en diferentes sociedades. Estudio de la evolución de los abonos. Redactar cartas a organizaciones adecuadas solicitando sus políticas sobre, a. La protección del consumidor contra alimentos de baja calidad, y b. La contaminación ambiental relacionada con los alimentos. Recopilación de artículos de periódicos y revistas relacionados con los alimentos. Tarea que trata sobre, a. Los hábitos nutricionales de mi comunidad y b. La actitud de las personas hacia los anuncios de productos alimenticios. Estudio de trabajos relacionados con los alimentos. Estudio del impacto científico en la evolución industrial de los alimentos, por ejemplo modificación genética e industrial. Modificación de los alimentos. Currículum vitae de científicos famosos que han trabajado en alimentos, fertilizantes. Alimentos y civilización. Como la segunda guerra mundial afectó el cambio en la producción de alimentos. Historia de la industria alimentaria, los cultivos ilícitos y la afectación a la sociedad, glifosato, sociedad de consumo, entre otros. Edufísica ciencias. Entrenamiento para la salud. Estudio de los problemas de salud causados por la desnutrición. Investigación de los alimentos energéticos, el efecto de la nutrición en el comportamiento criminalidad, All for, 1992. Somos lo que comemos, los alimentos afectan la salud, el comportamiento, la inteligencia, deporte, salud y enfermedades. Ecosistemas, contaminación, agricultura, suelo, el agua y la hidrología. Ejemplos de cómo el clima y el suelo se ven afectados por los fenómenos climáticos, la producción y el contenido de varios alimentos. Matemáticas. Cálculos matemáticos del contenido calórico de los alimentos y comparación de los resultados. Representaciones gráficas y evaluación de los resultados. Dibujo a escala. Aplicación de las leyes, por ejemplo, la ley de Arrhenius, a los procedimientos aplicados a los alimentos y la comparación crítica de los resultados, por ejemplo procedimientos térmicos y conservación de alimentos, como en Petro, Roulia y Tampouris, 2002, los estudiantes pueden comparar críticamente el tiempo de conservación de los diversos alimentos a temperatura normal. También pueden comparar el tiempo de conservación de un alimento dentro y fuera de un refrigerador. Cuadros, gráficas, estadística, PIB, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN TECHNOLÓGICA SOBRE EL EFECTO DE LA TECHNOLOGÍA, SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEVIDA A LOS ALIMENTOS, Y SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBASADO, TRANSPORTE, MATERIALES Y TECHNOLOGÍA, EMBASADO DE ALIMENTOS, COLORACIÓN, COLORACIÓN DE LOS ALIMENTOS, CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS, ADITIVOS Y ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS, ARTÍSTICA, LAS OBRAS DE ARTE DE ARTISTAS CONOCIDOS RELACIONADOS CON LOS ALIMENTOS, ESTUDIO DE PINTURAS PUBLICITARIAS DE ALIMENTOS, LOGOS, EMPAQUES, COLOR, EJEMPLO DE TEMAS PARA LOS PROYECTOS ESCOLARES, LOS ESTUDIANTES RECIBEN UN EJEMPLO DEL MUNDO REAL DE LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL PARA ENFRENTAR EL DESAFÍO DEL ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES. LA CUMBRE DE COMUNIDADES SOSTENIBLES DEL CONDADO DE LION, FLORIDA, DE 2015 DESTACA LOS RESULTADOS DE LAS COMUNIDADES QUE TRABAJAN JUNTAS PARA PROMOVER LA JUSTICIA AMBIENTAL Y ALIMENTARIA. AL FINAL, LOS MAESTROS PUEDEN ENVIAR UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARA CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES A SER CIUDADANOS PARTICIPATIVOS EN SUS COMUNIDADES. LA EVALUACIÓN SUMATIVA EVALUARÁ LA CAPACIDAD DE LOS ESTUDIANTES PARA SINTETIZAR LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO Y DEMOSTRAR EL USO DE PRÁCTICAS CIENTÍFICAS. MÚSICA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un diámetro de 25 milímetros y largo de 61 milímetros. Un engranaje que lo podemos reciclar de algún aparato electrónico. Un motor con un engranaje rosca en su eje. Los dos engranajes deben engranar perfectamente. Dos alambres de 3 milímetros de grosor. Siete palitos de helado. Un poco de cable. Una batería de 9 voltios. Un interruptor. Y pegamentos para unir las piezas. Empezaremos haciendo cuatro trozos circulares de 3 centímetros de diámetro. En los cuatro trozos hacemos un círculo en el medio con diámetro de los tubos. Más adelante esto nos ayudará a colocar más al centro los tubos. Luego hacemos agujeros con diámetro del alambre en el medio de cada trozo. Aplicamos silicona y unimos con uno de los tubos. Y hacemos lo mismo para el otro lado del tubo. De la misma forma haremos una segunda polea con las otras piezas. Ahora colocamos un alambre en una polea. Y lo fijamos con pegamento. Este paso lo haremos solo con una polea. Ahora necesitaremos dos trozos de 30 centímetros de largo y dos de ancho. Y haremos unos agujeros en cada lado. Los hacemos desde la derecha en 11 milímetros y desde abajo en 6 milímetros. Lo mismo por el otro lado y en el otro trozo. Fijaremos un trozo de 24 centímetros de largo y 7.1 centímetro de ancho, desde la parte de arriba, en 5 milímetros. Colocamos la polea y fijamos la madera con el otro trozo de 30 por 2 centímetros. Ahora unimos los lados del material microporoso. Colocamos la cinta y también la segunda polea. Tensamos un poco e introducimos el segundo alambre en los agujeros. Para la base utilizaremos un trozo de 24 por 12 centímetros. Y dos trocitos de 5 por 2 centímetros que lo colocaremos en esta parte para utilizarlo como soportes. Y otros dos más de 7 por 2 centímetros para los soportes. Y lo colocaremos en esta parte. Ahora colocamos el engranaje al alambre que está unido con la polea. Uniremos las partes de esta forma. Antes de fijar las partes, haremos que el engranaje esté a la altura del engranaje rosca. Y que hagan una buena unión para que el mecanismo funcione. Una vez bien medido, unimos las maderas. Unimos el engranaje con el alambre. Por esta parte aplicamos silicona y colocamos el motor. Cortamos los palitos de helado en trozos de 5.5 centímetros y los pegamos sobre la cinta. Esto haremos por todos los lados de la cinta. Una vez colocado a todos los lados, pintamos la máquina. Fijamos el interruptor en un punto de la base. Y hacemos la conexión en serie con todos los componentes. Una vez hecho nos quedará así. Bien amigos, ahora solo nos queda probar. Bien amigos, esto sería todo por hoy. Y si les gustó el video, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compartanlo con sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!